¡Suscríbete! Ella es esposa del hermano Jalil, ven acá, no le vuelvas a revisar su celular de tu marido, porque es un pecado, aprende lo que es que vamos a curar. A ver hermana, santo Facebook bendito de ahora, que no vuelva a revisar celulares de esta señora, este método enseña, que no te vuelva la chingada su contraseña, curada estás hermana, no lo vuelvas a hacer, fuera de este cuerpo, demonio revisón de celulares. ¡Suscríbete!